Shhh, se quiere, se quiere. Shhh, se quiere, se quiere. La vida te enseñará que como tu padre así te pagará, como la ley de la gravedad, y todo lo que sube tiene que bajar. Ay no, ya no te quiero ver, tú me lo dejo y de mi vista borré. No quiero que me miren, no quiero que me abren, no quiero nada contigo y andamete con tu madre. Ay no, ya no te quiero ver, tú me lo dejo y de mi vista borré. No quiero que me dicen, no quiero que me hablen, no quiero nada contigo y andamete con tu madre. Ah, ay. Ay, rey. ay, rey. Ay. Ay. Gracias.